Si les una baja fonda, compadre, eso así, ¿cómo le diría a usted el Big Snake? Por la red Ay, cuidado, cuidado con la novia, algo trae con la novia, algo trae Son las amigas de la novia, por eso, ajá, por eso Algo trae con la novia, ahí, cuidado, cuidado Más grande, más grande, la rueda Correle, correle Correle A mí sí es brava las mujeres, compadre Hola pues Los aplausos Órale pues Órale Listo Vámonos y eso dice así Venga de primo Ea, 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 ea Rico, rico Ahí va Eso con portadito, portadito Eso Usted córrala, usted córrala, señor padrino Lo están jalando Veinte cabrones lo están jalando Veinte caballos de fuerza, compadre Ahora pues A ver Este Es todo, ¿verdad? No, el lanzamiento, sí, ya, ya, se terminó la víbora Venga de primo Ese es el gusto Bienvenido a un pueblo Eso sí Uy, 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 no más Zapatele sabrosito Uy, no más Así, 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 así Uy, 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 no más Y báilele, báilele, compa Luis Eso sí Y es otra vez Nueva Ilusión Mi señor Mi señor Mi señor Y no más Así, así, así Y báilele sabroso, compadre Y báilele sabroso, compadre ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, 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 vale! ¡Ajá! ¡Brigal, brigal de mundo! ... ¡Jéjé! ¡Rico, rico! ¡Qué sabrosito nomás! ¡Por pues! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Vamos aquí a la última Y este es para ti, compa Luis ¡Vamos a la última! Y este es para ti, compa Luis ¡Ese es el gusto! ¡Por lo dejo! ¡Y por nada caben los señores! ¡Vamos a los paisanos! ¡Jeje! ¡Y es otra vez! ¡Nueva ilusión! ¡Qué ilusión! ¡Y un saludo! ¡Ahí para todos mis compas! ¡Que viene el Charleston! ¡Jeje! ¡Ahí para el compa Yose ¡Sí! ¡Ése no más! ¡El éxito de la vida! ¡No está en vencerse siempre! ¡Sino no... ¡Reちらse nunca! ¡Y es otra a ver! ¡Nueva ilusión! ¡Sí señor! Música Música ¿Dónde está la familia que viene de Alabama? Y sírveme una copa, primo, ya que lo tiene O si no pasa una botella por acá Y no lloro, jamás me acuerdo Recuerden, compa, que se va a una y vienen dos Seguimos, seguimos bailando, a ver ¿Cómo la están pasando? ¿Dónde están mis compas que siempre andan alegres? Con las chelitas arriba, ¿verdad? A ver, un grito de los hombres A ver, un grito de los hombres A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a pedirle Un grito de las mujeres Ah, chingada, compadre Pues sí, es que ella ya está acostumbrada a gritar Porque gritan la casa No, no, no No se me evite, mi gente Vamos a hacer esto, dice llamarse así la última Y vamos a tomar un breve descanso Hoy vienen los muchachos de la potencia de oro Vamos ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Bringle, brringle, saludo! ¡Bringle, brringle, saludo! ¡Bringle, brringle, saludo! ¡Bringle, brringle, saludo! Y donde esta la gente que vive el chalezo Allá están pesqueando los hombres Por allá no hay tiempo para pesquear Ahora que se venieron solos Suave, suave, suave Y donde esta la gente que vive en el estado de Virginia Gracias, regresamos, volvemos Y por el cariño del cielo Ahí vamos otra vez La nostalgia de mis abuelos Y para toda la gente Que nos apoyen Con esta bonita música Y es así Nueva fuerza Nueva ilusión Y eso sí Baila, baila, baila el chabroso Y goza la paisano Muchas gracias Por ese gran apoyo de siempre Corre, corre Y es que se angustia Que por nada dejo Por nada cae Que es ese Sabor Paisano Bribri, bribri Que el ensambroso Adiós Que el ensambroso A los cinco más Gózala, gózala Y es otra vez, nueva ilusión Así, así, hermano Gózala, gózala Gózala, gózala Muchas gracias a todos Por ese gran apoyo de siempre Y aquí estamos Y no nos vamos ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! Gózala, gózala, gózala ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! Gózala Gózala, 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 gózala 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 Nueva ilusión 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 Nueva ilusión